Gracias por acompañarnos una vez más con la información más importante del día en la cintura de Navidad. El Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal eligió a la Mesa Directiva que coordinará sus trabajos en el mes de diciembre, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la séptima legislatura. Luego de registrar 41 votos a favor, la presidencia de la Mesa Directiva estará al mando del diputado Adrián Rubalcaba del Revolucionario Institucional. Como vicepresidentes, el perredista Iván Texta, el panista José Manuel Delgadillo, la morenista Beatriz Rojas y el miembro del Partido Encuentro Social Carlos Candelaria. Para el rector de la UNAM, Enrique Graue, los resultados de la guerra contra el narcotráfico solamente han dejado a 28.000 desaparecidos y 150.000 personas muertas en tan solo 10 años en México. Durante su participación en la conferencia magistral hacia una mejor política de drogas, lecciones de una experiencia práctica, Graue Wesher enfatizó que la lucha que se libera en territorio nacional ha dejado descubierto la corrupción en diferentes esferas políticas y sociales como un aumento en la inseguridad. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, mencionó que en la Ciudad de México no se permitirá que haya gente armada, por lo que dijo, se endurecerán las penas para que la ciudadanía esté libre de pistolas. Durante la entrega de alarmas vecinales a los ciudadanos de la delegación Gustavo Madero Magdalena Contreras, Mancera aseguró que entre menos armas tenga una sociedad, se tiene una incidencia delictiva más baja. Indicó también que de acuerdo con la estadística, en la Ciudad de México, el 40% de los homicidios dolosos son en riñas. La Secretaría de Turismo Federal, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, la Red Nacional de Consejo Ciudadano que abarca 14 entidades del país, firmaron un convenio para detectar y en su caso combatir posibles casos de delito de trata de personas. Con ello, ambas partes manifestaron su interés en llevar a cabo actividades conjuntas de prevención y combate de este delito, así como fomentar la denuncia ciudadana en beneficio de los habitantes de México. En la Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Constituyente, se difunde ya el primero de los ocho predictámenes que servirán en su momento para discutir y votar en el Pleno uno a uno los artículos que conformarán el decreto constitucional de la CDMX. El predictamen que está listo es el que generó la Comisión del Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos que preside el legislador del PRD, Armando Ríos Pite. A usted está bien informado, no olvides seguirnos por nuestras redes sociales.